Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, mirá, vamos a hacer un asado ¿Sabés lo que quiero? Le quiero mandar un saludo a mis suscriptores y a todo el mundo, a YouTube, a todos Estoy con mi hijo Maxi que está de DJ Y te quiero enseñar cómo prender el fuego, mirá Te veo desde mi humilde, estamos acá con mi hijo Maxi Y vamos a prender el fuego Este, yo te voy a mostrar cómo lo hago yo Para que vos, y si estás en un camping, en algún lugar, prendas el fuego Mirá, te imaginás que con una media, y para poner el celu, pero no importa eso Yo te voy a mostrar cómo hago para prender el celu, para prender el celu, no, para prender el fuego Y que a vos te resulte, pero te vengo a acomodar el celu Ahí, ¿se ve bien ahí? A ver, sí, pero ahí que acomodo todo Qué lío a acomodar, bueno, ahí está Ahí, ¿se ve ahí? Yo creo que ahí se ve Bueno, mirá, lo que tenés que hacer Mirá, seguimos Posiste el carbón, mirá, acomodado acá ¿Ves? Todo acomodado Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la grasa de la parrilla, mirá Tenés un poquito acá de grasa Mirá, podés untar La grasa que queda acá Listo, ¿ves? Ahora ponés esto acá Vos mirá Y te va, te va a causar gracia Pero es efectivo Ponés esto acá, mirá Unas maderitas Seguimos grabando, ¿no? Sí Mirá, otro papel más Mirá Y le ponés acá, mirá Las maderitas que cortamos Mirá las maderitas, mirá Vas a ver que esta es la prueba Es la gran mar, César, ¿sabes? Mirá Todo acá viene acomodado Mirá que acomodamos todo ¿Tac? ¿Tac? Esto es para que no reniegues Todo está haciendo un camping Estamos porque YouTube sale todo el mundo En Buenos Aires, Argentina No, no creo que la mesita no es cierto Bueno Listo Mirá Yo te voy a mostrar cómo Y ahora agarramos el fosforito O cerillo En España le dicen cerillo Mirá Mirá Fijate bien, ¿eh? Mirá, así se prende el fuego, mirá Uno acá Otro acá Y el otro lo mandamos por acá Ah ¿Y ahora qué pasa? Y ahora de qué nos disfrazamos Y ahora de qué me disfraz Mirá Acá viene la clave Ahora vos tenés que agarrar, mirá Un secador de pelo Mirá 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 Mirá, acá hay un pezado, mirá Secador de pelo, mirá ¿Ustedes están viendo? No, 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 no Y lo dejas acá Mirá qué locura Miren, amigos Y vos lo jodés Estás en un camping Mirá Vamos a ver ¿Dónde está? Mirá El marce Te enseña Tonto Lo ponés acá, mirá Que no se te queme ¿Te das cuenta? Seguimos grabando Bueno Y ahí yo te mostré Cómo prender el fuego Vos lo dejás ahí un poquito ¿Ves? Mirá Con el secador de pelo ¿Ves? Mirá A mí Personalmente me gusta Que el fuego se prenda Se prenda Y yo lo podía prender Yo lo podía prender Este ¿Ves cómo prendió? Yo lo podía prender No me gusta con esto Del secador de pelo Pero yo para mostrarte a vos Hacer algo simpático No, Maxi Para hacer algo simpático Y divertido Y si vos sos eso Eh Que no sabe prender el fuego Con un secador de pelo Que lo uses solamente Dos minutos Dos, tres Mirá ¿Ves? Y ahí agarró el fuego ¿Ves? ¿Viste qué plástico dijo? Mirá Bueno, esto es todo profesional Chicos Bueno, si vos estás en un camping ¿Ves cómo prende? Yo te quería mostrar el videíto Para que vos veas Cómo se enciende el fuego Cuando tenés problemas De que no te... Se enciende en un minuto Con papel Y le tirás un poquito Sí Mirá la lagartija Qué linda Mirá, mirá No, deja la pobrecita Esa hermosa Ella está invitada A comer el asado Bueno, te mostré Cómo prender el fuego Espero que te haya gustado Bueno, ya sabés Para que no reniegues Viste que no podés Prender el fuego Acuérdate Un secador de pelo Eh Papel Madrita finita Y chau Pero a mí me gusta así No me gusta Porque con el secador de pelo Lo prendés en dos minutos Mi cuñado lo hace Con una máquina De temperatura A mí me gusta así Pero te quería mostrar Cuando tenés problemas De prender el fuego Simplemente Mirá el Marselló Chau Chau